Hola, soy Luis Rojas de Ejeñoy. La actual pandemia del COVID-19 vino a golpear de múltiples maneras a la sociedad mundial y la sociedad paraguaya, además de mostrar la precariedad del sistema público de salud y los problemas laborales a raíz de la política de aislamiento y sus consecuencias en el trabajo de la gente, la precariedad laboral, también nos ha mostrado un sistema alimentario altamente deficiente, con muchos problemas, que tiene que ver con un sistema de producción agrícola que no responde a las necesidades de las mayorías sociales, sino que tenemos un sistema agrícola, productivo, orientado a la agroexportación de commodities, desde Paraguay principalmente soja y carne, con lo cual se acaparan los recursos productivos, tierra, crédito público, crédito privado, agua, y se orienta a la producción de esas materias primas para el mercado internacional. Esto genera una escasa producción de alimentos sanos, de alimentos frescos para la población paraguaya, por lo cual el Paraguay tiene que depender de la importación de alimentos para alimentarse. En esta crisis, esto ha sido muy notorio, rápidamente con las medidas de aislamiento, empezaron a subir los precios de productos hortícolas, de frutas, de consumo cotidiano, la cebolla, la papa, la naranja, el tomate, en muchos casos se duplicaron sus precios, y también las semillas fueron objeto de rápido encarecimiento y de mucha escasez, de poca disponibilidad. Entonces la situación alimentaria de las familias rápidamente se vio afectada, a lo cual se suman los escasos ingresos o los menores ingresos en esta coyuntura económica. Entonces la situación alimentaria viene deteriorándose rápidamente. Dependemos en un 95% hoy de importación de producción del Brasil y de la Argentina en rubros básicos. Y en caso de que la pandemia se profundice, la situación se agudice, la situación alimentaria va a empeorar rápidamente, probablemente los precios escalen aún más y no tenemos una política desde el Estado o del gobierno para enfrentar esta vulnerabilidad alimentaria, este déficit alimentario, por lo cual en Paraguay nos amenaza, nos acecha la posibilidad de una hambruna, de una situación de degradación alimentaria, económica y social, para lo cual necesitamos revertir desde la sociedad, desde las organizaciones sociales y la solidaridad internacional para lograr revertir esta delicada situación.